Aquí en La Previa, en vivo y en directo, oye, ahí estábamos escuchando también a Karen Paola, que está de regreso a la música, ¿no? Está de regreso, Nachín, con un espectáculo que vibramos el sábado pasado en el cierre de la Teletón 2023, ahí en la Quinta Vergara. Así es. Pero, pero, a mí me encanta que la música regresa, pero en especial regresa también a nuestro canal, porque ella nos visitó hace un par de años acá, no existía La Previa, pero sí la recordábamos mucho, así es, porque ella es cantautora de nuestro país, oriunda de la comuna de Talagante, así que vamos a conocer todo eso y mucho más, le damos la más cordial bienvenida, ella es Mares, aquí, en La Previa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy feliz de estar acá. Oye, de regreso. Wow, cómo ha pasado el tiempo también. Vamos a hacer un poquito ahí de historia. Año 2018, había también música en nuestro canal en aquellos años, donde se abrían estos espacios de entrevista musical a pequeños artistas, a grandes artistas, y entre eso encontramos a Mares. Ella llegó también acá a nuestro canal, donde presentó en aquellos años dos singles, y hoy viene también con el lanzamiento de uno nuevo. Vamos a partir hablando todo eso, mucho más, pero vamos a conocer quién es Mares, cómo llega la música también a su vida. Dale. Bueno, mira, ¿por dónde partimos? Partamos donde tú quieras, por favor. Ya, bueno. Mira, la música llega a mi vida, yo diría que muy chica, pero de manera como bien, como un dulce que está ahí bien guardadito en un papel celofán. Entonces ya cuando llegó el minuto, muchos años atrás, de salir de cuarto medio, decidí dedicarme a la música, y en el 2010, después de un proceso bien interno, bien propio, logré como enamorarme de mi trabajo musical, que era algo muy difícil, porque igual yo hacía canciones, componía y todo, pero era como, no, está muy mal, está muy feo, mucho prejuicio conmigo misma. Y a fines del 2010, dije como, oye, esto en realidad, como que me gusta, y empecé como, en este proceso, le mostré las canciones a un par de amigos que eran músicos, les gustó, y de ahí ya, el 2011, empecé con este proyecto Mares. Mira, Mares ahí también, que te ha acompañado durante este tiempo. Nosotros justamente, en el segundo bloque de nuestro programa, estamos haciendo una recopilación de aquellos años, de qué pasaba en cada año, y en el 2011, qué pasaba también con Mares, conociste la música, llegaste también a concretar este proyecto, y cómo ha sido también el camino también para ti en estos últimos años. Sí, pues mira, ha sido un camino, o sea, bueno, con las pausas obligadas, post pandemia, hasta yo social y todo eso, pero ha sido un camino súper lindo, donde he aprendido mucho, conocido mucha gente, he pasado por muchos canales, como este, en Concepción, bueno, previo pandemia, como se podía viajar en libertad absoluta, viajé mucho, y ha sido un proceso muy bonito de conocer mucha gente, de compartir con muchos músicos también, pisar distintos escenarios, así que, muy gratificante, muy contenta, la verdad, es algo que me mueve, así es que lo hago desde el amor más profundo al arte, a la música, a todo. Oye, además contarte de que, en este momento, me dijiste, viajé a muchas partes, aquí en Santiago, Concepción, pero también nosotros contarte de que está llegando a todas las regiones, así que, hay, todo Chile te está viendo en este minuto, y de verdad, qué emoción también saber de que somos una puerta también, un espacio donde usted puede venir a conversar junto a nosotros, de conocer su historia, de verdad, todos son muy bienvenidos. Los mares, me comentaste también de que fue muy duro lo que fue tanto el estallido, la pandemia, donde paralizamos todos, especialmente con la pandemia, y no solamente fue un par de meses, sino que mucho tiempo, prácticamente dos años. ¿Cómo fue para ti? Fue un proceso, yo creo que el primer año, súper duro, porque veníamos con un training importante de viajar, por lo menos dos veces al mes, teníamos gira afuera, entonces, como te digo, Chillán, Concepción, Rancagua, Curicoba, El Paraíso, Viña, para donde fuera, allá agarrábamos maleta y partíamos. Y de repente, encerrado en la casa, entonces fue un proceso bien familiar, descubrí otros amores, por ejemplo, ahí descubrí que se hila con lo que vamos a hablar en un ratito de la canción, este amor por los caballos, aparecieron los caballos en mi vida y todo eso, pero en lo musical fue un proceso fuerte de detener todo y el volver ha sido un proceso como retroceder, no sé si al 2011, que fue el comienzo, pero yo te diría, no sé, el 2013. Aparte que la gente cambió, entonces ya no está la misma gente en X Radio, en el lugar donde antes tocaba, y entonces es un descubrir todo este mundo de nuevo en el fondo, no 100%, pero bastante. Fue un renacer también para todos, pero en especial también para ti, Mares, de volver a reencontrarte y volver a conectar todo lo que fue hasta, por lo menos, el año 2019, donde también hubo un paso también por nuestro canal, año 2018, pero luego ahí paraliza todo, finaliza las presentaciones, se cierra todo. ¿Cómo fue también ahí este renacer, tanto en lo personal para ti, Mares? A nivel, me comentaste también de tu familia, ¿cómo fue todo esto de volver a la música? ¿Y qué opina hoy en día la familia? Sí, pues bueno, mira, fue un proceso también como de, ya, estamos retomando, estamos tratando de compatibilizar todo, esta nueva vida, esta nueva forma, y me puse como meta personal retomar así full este año en la primavera, que no sé dónde está porque hoy es un día invernal, terrible, casi que vine con el paraguas. Pero bueno, dije, no, en primavera ya retomo, entonces ahí hice este nuevo lanzamiento, estoy grabando el videoclip, estoy acá, estoy retomando los medios de comunicación, radio, prensa, todo, etcétera. Entonces, como que el volver tampoco fue como ya, nos liberaron, volvamos, y fue como casi que como que te asomaste por la puerta y miraste así como, oh, ¿puedo salir? ¿Tuviste miedo en algún momento de, a lo mejor, intentarlo y nuevamente quedar ahí, a lo mejor, estancado, digamos, no sé si la palabra mejor, pero de no poder volver? Sí, o sea, la verdad es que me vi muy cansada porque es como que los dos años que estuvimos encerrados fue todo abrir y tenía que tener todo lo que no hiciste listo para ayer. Entonces, me vi muy cansada y como muy rabiosa cuando tenía entrevistas, era como, pero ¿por qué? Si estoy súper cansada, no quiero hacerla. Entonces, me vi pasándolo mal. Y no era algo para pasarlo mal, entonces dije, ya mira, voy a, entre comillas, bajar un cambio y ahí me puse esta meta de volver, pero volví igual desde otro, sin la ansiedad, tal vez. Eso es, yo creo que eso fue como clave, como voy a volver porque me gusta, porque lo paso bien, porque es lo que me mueve, pero sin esa ansiedad de que, ya, si no lo logro de acá a un año, perdí, no voy a hacer nada, no, porque finalmente lo hago por mí, o voy por compartir, porque la persona que lo escuche le llegue algún mensaje o logre algo en él, pero finalmente igual es por uno. Entonces, ahí dije, ya, vuelvo, vuelvo con todo, pero sin esa ansiedad de, la frustración está más controlada también. Perfecto. Eso es. Guau, hay también un crecimiento personal también, Mare, que es mejor que, a pesar del miedo, la frustración te haga más fuerte y te haga volver con todo. Tal como el día de hoy está volviendo, tenemos que decirlo, con un instrumental muy envolvente, vivida y una potente voz como es Mare, presentando Viento, por favor, Mare, cuéntame un poco de Viento. Mira, es una canción maravillosa, una canción que a mí me mueve mucho la fibra, yo la escucho y siempre, siempre me gusta, en el minuto que sea. Es una canción como el viento, envolvente, que puede ser, bueno, parte muy suave, cuando ahí los invito al Spotify, parte muy suavecita, como una suave brisa, en algún minuto viene un viento más huracanado y te agarra y te deja como, qué fue este arreglo, que está muy brutal, muy bueno. Ahí agradezco a Ángel López, que él es el guitarrista de los Vázquez, que él es mi productor musical, que se la juega con los detallitos más álgido, ahí le pone el detalle fuerte como ese arreglo, por ejemplo, una pasada muy progresiva. Y bueno, y esta canción está como inspirada en eso, en eso como de estar casi que en la playa o en este acantilado mirando la vida y viene esta brise como que te mueve. O sea, es una canción que a mí me gusta mucho. Estamos también grabando el videoclip, ahí metí a mi manada, entonces estamos ahí trabajando con uno de mis caballos. La verdad que va a ser un video muy bonito. Así es que los invito a estar súper atentos, bueno, a toda la red social, la veo ahí atrás, el Instagram, a que me sigan en el Instagram, porque ahí siempre estoy lanzando las noticias, los datitos, los chascarros, también cuando uno graba el video, siempre hay chascarros, siempre. Espero que no salga el peor de todos. Pero pasé un susto más o menos, pero logré. ¿Qué susto se puede contar? Sí, es que a mí me gusta andar a caballo y el director me dice peguemos en una galopá. Y yo como, ¿de cero? Sí, porque necesito que... Ya, entonces, mi yegua es muy veloz, en verdad. Entonces la apuré y ella apuró más de lo que yo esperaba y como que me tambaleé y todo el set, así como, ¡se va a caer! Pero no, estuve ahí firme, me mantuve y después ya todos reímos, pero... El susto ahí, la vi. Sí, 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 sí. Y me dijimos como, ¡uh! Íbamos realmente muy rápido, entonces esa caída hubiera sido fea. Y como estábamos en personaje, con el atuendo, no había elementos de seguridad como el chaleco, el casco. No sé, pues estaba yo y la yegua, ¿cachá? Entonces fue muy divertido, en realidad. Oye, perfecto. ¿Y este video cuándo lo podríamos ya estar viendo en plataforma? Mira, yo espero que esto ya esté como la primera semana de diciembre. Nos queda muy poquito. De hecho, la próxima semana grabamos las últimas escenas y ahí lo que demore Nicolás Morales. Le mando un saludo también al Nico, que es el que está, el señor director. Lo que demore en armar, copiar, pegar, tejer el video y estamos. ¡Oh, guau! Oye, no queda nada. No, no queda nada. No queda nada. Oye, bueno, vamos a aprovechar que le mandaste un saludo ahí al señor director. Y nosotros tenemos saluditos que se están llegando a nuestro WhatsApp a esta hora de la tarde. Dice saludos a Mares. Excelente, felicitaciones. Otra persona me dice por acá, un gran saludo a Mares, una gran cantante. Y qué lindo verla en pantalla, tu admiradora de Melipilla, Lola. Dice también. ¡Oh, muy bien! Mira, así que la gente contigo está conectadísima. Y eso sí como le hacemos la invitación. A toda la gente que se conecte con la música de Mares. Lo dijiste, a través de Spotify, Apple Music, YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar? Mira, en todas esas plataformas, yo soy, la verdad es que... Bueno, yo era de Santiago, así Providencia, muy cerquita. Y me adoptaron en Talagante. Hay que decirle, hay que ser sincera. Un pueblo que me ha adoptado con mucho cariño. Me encanta, sí, me encanta allá. Entonces, me fui poniendo cada día más granjera en realidad. Entonces, hace muy poco descubrí que existían más plataformas digitales. Siempre uno pone como en todas las plataformas. Y en los logos yo veía miles. Y descubrí hace poco el Apple. Ponte tú del celular de la manzana. Y fue como, oye, ¿esto no es Spotify? No, pues me dijeron si esto es. Y fue como, qué guau. Qué guau. O sea, casi que bajándome el carretón. Y entonces, pero real, en todas las plataformas que usted guste. Mi favorita es Spotify. Está también YouTube. Y la red social, Instagram y Facebook. Ahí estoy todo el rato subiendo cosas. Los avisos de, por ejemplo, que estoy acá. Algún evento. Cuando se viene el video. Los lanzamientos. Como te decía, lo bueno y lo malo. Porque también subo. Me río de mí misma. Me gusta mucho. Así que también subo los chascarritos. Eso es. Reírse, pasarlo bien. Total, sí. Alocarnos. Así es, pues. Pasarlo bien. Así se tiene que vivir la vida. Con todo. Bueno, Mares, mira. Me dicen por acá. La sequísima Mares. Mujer chilena, música y madre. Un orgullo conocerla y escucharla. Síganla en Instagram y YouTube. Es lo que nos comenta a esta hora de la tarde nuestra gente. Y me voy a quedar con una de las menciones que hice acá. Que es ser madre también, Mares. Cuéntame cómo también ves ahí a tu familia. Sí, no sé. Es que ha sido. Mira, fue un motor. Yo pensé que cuando tuve a mi primera hija. Que he hecho. Yo le hice una canción y ella siempre me reclama por qué no está la canción del hermano. Pero ya viene. Fue al contrario. Yo tenía mucho susto ahí de que, bueno, me frenara y todo. Porque es un proceso fuerte el de la maternidad. Y al contrario. Me dio más alas. Me dio más punch. Con ella andaba pero para todas partes. Así, canal de televisión, programa, radio, todo. La dejaba ahí. Ella muy bien portadita como ahora. Ella un 7. Así que no, fue increíble. Y bueno, con mi segundo hijo. La verdad es que es lo mismo. Hemos ido a conciertos juntos. Y luego tú te quedas acá. La mamá va a tocar. Y él se queda ahí sentado tranquilo mirando. Cuando no logro calzar que vayan los dos y la mayor me ayude. Así que se portan muy bien. Ha sido un proceso, la verdad es que increíble que se logra compatibilizar. Qué bonito. Con mucha organización. Sí, hay que decirlo. Claro. Muy organizadita, muy ordenado, viendo un calendario. Y también con los horarios o previendo el tema del tutito, las comidas, las mañitas, todo. Pero se logra y la verdad es que lo pasamos bacán. Lo pasan bien. Qué lindo. Oye, te damos un fuerte aplauso también acá. Mares en la previa. Qué bonita la conversación que hemos tenido el día de hoy. Te verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacen la invitación, que la estamos viendo en pantalla, tu Instagram, maresmusica. Para que vaya usted a buscar, vaya también a enterarse. También tienes tu página web, maresmusica.com. Exacto. Todo se encuentra en tu Instagram, digo, ¿cierto? Y, bueno, tú nos contaste locuras, chascarro, tu vida en sí, la música, qué mejor. Ahí podemos ver también parte de lo que estás lanzando. Sí, ahí estamos grabando el video de Viento, po. Estábamos ahí. Voy a pasar el datito, el recinto. Lo facilitó la rienda centro ecuestre. Así que vaya, porque de verdad que es un lugar donde el profesor, el encargado del centro, es un 7. Bueno, y él me ayudó, ahí está mi yegua. Ah, ella es bacana, ahí está el Nico también. Y, bueno, no, de verdad que es un muy buen lugar. Y, nada, pues dándole. Así que vayan, síganme. Uno siempre dice, pucha, que el arte es como el deporte. Descubrimos que éramos súper buenos en muchos deportes. Así es. Sí, nos pasamos. Y la música igual. Y la mejor manera de apoyar hoy día el arte en Chile, la música, sobre todo, es ir a Instagram y ponerseguir. Seguir. En plataforma digital, en todos lados. Escríbase, es lo importante. Mares, aquí en la previa, le damos el fuerte aplauso y nos quedamos a la espera de este nuevo video musical que es... Está por salir. Está por salir. Mundo, mundo, mundo. Así es. Y quiero que tú misma hagas la invitación, porque nos vamos a ir con un video musical tuyo, es cerrar los ojos. Por favor, quiero que tú te cuentes a todo el mundo quién eres, cuéntale por favor ahí y nos presentas Cerrar los ojos. Bien, bueno, para todos los que están sintonizando el canal a esta hora, les cuento que Cerrar los ojos es una canción bien romanticona, bien fresca, bien como esta época, entre verano, primavera. No para hoy, pero tal vez para el domingo que va a ser mucho calor, para que agarre ahí a su compañero, a su compañera y al que guste, cierren los ojos y se enamoren perdidamente. Así que los invito a ver mi video Cerrar los ojos por acá, en la previa.